Y nadie nos para Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mí sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer Si ella te ama como te aburrió Compárame, solo compárame Si el destino ya nos separó Y nuestros sueños de amor se juzgó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor cuando intentes volver Ahora llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor Ya no intentes volver, solo compárame Dime, dime si yo te amo como yo Solo te pido Compárame, compárame mi amor Dime si tú eres feliz con ella Vida mía Dime si tú eres feliz con ella Dime si eres feliz con ella Dime si estás como ayer Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mío Dices que tú no la amas, que aún no me olvidas Dime si estás como ayer, si ella te ama como te amo yo Compárame, solo compárame Si el destino ya no se paró y vuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Ahora llores por tu gran error y lamentas lo que nos pasó Aunque intentes volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Si el destino ya no se paró y la meta es lo que nos pasó Aunque empiezas volver junto a mí Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo compárame Sin envidia, con trabajo y humildad Agua, bella, siempre adelante Me Amaia, me ama, ya no intentes volver Conex. Agua, me ama, ya no